Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco para ser inmortales ante la torreta. Y bueno, este truco es un poco, digamos, difícil de realizar, pero bueno, lo único que necesitamos es el cuchillo de combate, mirar hacia abajo con el tomahawk puesto, de pie, y ponernos así un poco daleados, como estáis viendo, y así la torreta no nos dará, disparará hacia la cabeza, que es lo que parece, y fallará supuestamente todos los tiros. Y bueno, como veis soy inmortal hacia la torreta, la verdad es que cuesta un poco, tenéis que practicar bastante para que os salga, y bueno, como veis no podéis saltar, ya que si saltáis os mata, y bueno, deciros que os cuesta un poquito pillarle así el tranquillo, como estáis viendo muero un par de veces, pero bueno, justo cuando le pillo el tranquillo ya, como veis, no me mata en un buen rato. Y bueno, el truco de esto es tener inmortalidad ante la torreta, y bueno, nada más, espero que os haya gustado, darle a like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!